Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tu vas a abandonarme Y no piensas en regresar, si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres Si me quieres llorar, si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo, pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir, si quieres verme llorar Y dime que vas a dejarme, que tu vas a abandonarme Y no piensas en regresar Gracias Gracias Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo, pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir, si quieres verme llorar Dime que vas a olvidarme Gracias